Ya vamos a ver si platicamos, pero ya creo que más bien ni la asamblea la debe dejar pasar. Entonces, ¿para qué? Mejor ya quedamos, me quedo a gobernar esta parapa y ella quedará en alguna dirección. Ya es una decisión tomada, te quedas. Vamos a gobernar esta parapa. Oye, Juanita, ¿dónde vas a ver? Puntó a la lacita Rafael Acosta Juanito llegó a las 2 de la tarde a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueño? Pues a veces no tengo ni tiempo de soñar porque dormimos a veces pocas horas por los recorridos, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos hecho ayer en Iztapalapa. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes mis amigos. Acompañado por una caravana de medios de comunicación, el jefe delegacional electo en Iztapalapa saludó a los comerciantes. Este es un luchador social. Y buscó probar su suerte con el pajarito sacacartas, pero no obtuvo resultado. ¿Se alcanza para dos preguntas? Sí, sí. Dos preguntas. ¿Por qué salga el pajarito? ¿No te manda a dar a los Juanitos? ¡Léelo Juanito! Ahí está. ¿Más a la iglesia seguido? ¿Más a la iglesia seguido? ¿Qué haces? No, mira, cuando tenemos tiempo, si vamos los domingos, a veces no hay tiempo y sí, pero tenemos las tradiciones. Dentro de la Basílica, oró durante la misa de las 2 de la tarde y visitó la imagen de la Virgen de Guadalupe para después depositar una ofrenda floral y dejar una veladora en los velatorios. Al finalizar su recorrido, expresó frente a los medios que lo acompañaban que se quedará a gobernar en Iztapalapa. Mejor yo quedamos, me quedo a gobernar en Iztapalapa y ella quedará en alguna dirección. Ya es una decisión tomada, te quedas, vamos a gobernar Iztapalapa. Oye, Juanito, ¿dónde vas a dar el grito? ¿Con cuál partida? Con el PT. Si no me queda del apoyo, ¿qué no me lo dé? Ahorita me voy para la libre y hay muchos partidos o casi todos quisieran tener un poquito así. Juanito, ¿dónde vas a dar el grito el 15? El grito lo vamos a dar en Iztapalapa, exactamente en la Colonia Ermita.